El viejón se ha esforzado, y por eso poco a poquito hoy está donde está Trabajo, constancia, disciplina y huevo No hay forma de parar este tren, les da rabia que le vaya bien Si supieran por lo que ha pasado, mierda no hablarán de él Todo padele, el viejo anda al cien, los verdes se reproducen bien Poco a poquito lo visualizado empieza a suceder Poco a poquito lo visualizado empieza a suceder La neta le batalló, pero el modo le encontró El viejo siempre fue astuto y nunca se rindió La foto de su familia en su cartera llevaba Eran su inspiración cuando todo se complicaba El viejón no le da pa' atrás a nadie Sabe lo que vale Y lo que batalló Poquito a poquito iba aprendiendo De su negocio hasta que coronó Hasta que ganó No se conforma, quiere más y más, le gusta la verde y le gusta gastar Con sus compitas salir a pistear En la mamalona la llanta es quemada No hay forma de parar este tren, les da rabia que le vaya bien Si supieran, si supieran por lo que ha pasado Mierda no hablaran de él Todo padele, el viejo anda al cien, los verdes se reproducen bien Poco a poquito lo visualizado empieza a suceder Poco a poquito Poco a poquito lo visualizado empieza a suceder Hizo cosas buenas y otras no El solo en sus metas se enfocó Visualizó y se aplicó En el proceso fracasó Pero aprendió y se levantó No hay forma de parar este tren Les da rabia que le vaya bien Si supieran por lo que ha pasado Mierda no hablaran de él Todo padele, el viejo anda al cien Los verdes se reproducen bien Poco a poquito lo visualizado empieza a suceder Poco a poquito Poco a poquito lo visualizado empieza a suceder DJ Sir Poco a poquito Mierda no hablar hablando Mierda no hablar